Es que ahora todo el mundo en el edificio piensa que Oscar y yo estamos peleando. ¿Por qué hay alguien que le cuenta a Rodolfo todo? No, definitivamente uno tiene que estar muy loco en la vida para hacer lo que está haciendo ese señor. Por lo menos ya tenemos a la policía a nuestro lado. Eso sí me parece buena idea. Pero ¿sabe qué es horrible? Oscar pudo hablar con Jessica y Jessica está aterradísima, Nicole. Mira, doctora, a mí esa señora nunca me cayó bien. Pero sí me da mucho pesar que esté pasando por una situación tan horrible como esta. Es que ¿sabe qué, Nicole? Yo creo que de Rodolfo se puede esperar cualquier cosa. Ay, bueno. Bueno, ya no pensemos más en cosas malas. Pensemos que van a encontrar a la Jessica y que por fin usted y Oscar van a ser felices. Claro que con esa señora en la cárcel, ¿no? Ay, Dios la oiga, Nicole. Dios la oiga. A ver que sí. Todo se va a arreglar. O sea, que entonces si yo hago que el tipo hable más y más y más que de él, ¿a qué hora de pronto si tratamos de ubicarlo? Sí, ¿se podría ayudar? Oscar, entonces yo lo voy a hacer. Voy a tratar entonces. Oscar, cuéntame cómo va lo de la ubicación del informante. ¿Tienen pistas que nos puedan ayudar? No, baila. Baila con eso. Eso está grave. Me hemos dado con la espía o el espía. Pero sí conversé. Fue con doña Alicia, la mamá de Jessica. No me dejó más bien preocupado. ¿Por qué? Pues porque ella me dice que no sabe dónde está Jessica. Ella siendo la mamá. Y todo el tiempo nos relacioní como si me estuviera diciendo mentiras. Oscar, ¿usted no ha pensado en la posibilidad de que lo de Jessica sea un autosecuestro? ¿Autosecuestro? Sí. Mire, Jessica ya lo engañó con lo de la hija, que luego resultó ser de Rodolfo Castañeda. Seguramente él ayudó a cambiar las muestras de ADN. ¿Y qué tal si ahora están aliados? Y que... Bueno, la mamá de la jovencita sea su cómplice. Sí, ¿verdad? Claro, Oscar. Ni siquiera caso se han visto. Bueno, de todas maneras tienen que darme los datos de la señora Natal Alicia. A ver si podemos ubicar también su teléfono. A ver si lo podemos intervenir. A ver qué oímos. Hola, Tatiana. Clarita, ¿cómo estás? Tatiana, necesito hablar contigo. Es muy urgente hablar contigo. Claro, pero ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Tatiana, yo necesito decirte algo muy importante. Bueno, te escucho. Es que lo que te voy a decir es muy grave. Oscar, antes de ubicar a Rodolfo, pues yo pienso que usted debería pensar en la posibilidad de buscar un sitio seguro para llevar a Tatiana. ¿Usted cree? Claro que sí. Si Tatiana es la obsesión de Rodolfo, pues yo pienso que la vida de Tatiana está corriendo peligro en este momento. Mire, ese tipo está completamente loco. Y podría intentar cualquier cosa contra ella. Mire, él ya la perdió. El plan que está desarrollando ahora es completamente desesperado. Pues no sabemos qué se le pueda ocurrir después. No, pero alejar a Tatiana de mi lado sí que no. Mire, yo no quiero alarmarlo, pero es mejor estar prevenida. Tatiana, mira, yo sé que yo no he sido muy amiga tuya y pues yo no me he portado muy bien contigo y con Óscar y no debería pensar en recibir una ayuda tuya en este momento, pero... Mira, Clarita, tú y yo nos conocemos hace muchos años y cuentas conmigo para lo que sea. Gracias. Lo que yo te voy a decir es... Clarita, ¿quieres que te traiga una agüita aromática? No. No, no, Tatiana, no, no, no. Yo no me puedo arrepentir de esto que te voy a decir y si tú te vas... Tatiana, yo me voy a enloquecer, me voy a enloquecer. Yo no me puedo seguir prestando a esto, ¿me entiendes? ¿A qué, Clarita? Minita, ¿por qué no te calmas para que me puedas contar lo que te pasa, ¿sí? No, Tatiana, yo tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. ¿Pero miedo de qué? Tatiana, lo que pasa es que yo... Ya vengo. Hola, Tatiana. Armando, ¿cómo le va? Disculpe, Armidio sin avisar, tuve que resolver asuntos personales. No se preocupe, qué bueno que está de vuelta. Gracias. Ahora me encontré con Vanessa y me contó los problemas que hay entre usted y Óscar. ¿Será que podemos hablar? Ay, Armando, lo que pasa es que... Tatiana, no, no te preocupes por mí. Yo, yo, yo puedo venir en otro momento o no sé... No, Clarita, espérate. Clarita, ¿cómo le va? Perdón, llegué en un momento. Armando, todo tiene una explicación. Qué pena que me meta. Pero ustedes dos se aman, se quieren mucho y yo no voy a permitir que esto pase. Voy a hablar con él. No, no, no lo haga. Yo le voy a explicar qué está pasando. Rodolfo tiene secuestrada a Jessy. Y le puede hacer cualquier cosa. Lo creo muy capaz, lo intentó conmigo. Tatiana, hay que avisar a la policía. No, la policía ya sabe. No puedo creer que todo esto esté pasando. Entonces, la pelea entre tú y Oscar no es real. No, es puro teatro para hacerle creer a Rodolfo que Oscar sí está cumpliendo con el trato. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos tratando de descubrir quién es el informante que tiene Rodolfo en el edificio. ¿Y por qué está tan seguro que un informante tiene el edificio? Porque Rodolfo se lo dice a Oscar. Y él está pendiente de cada uno de los movimientos que estamos haciendo. Pues me alegra mucho que le haya contado todo. Porque es que el menos sospechoso es usted. Rodolfo intentó matarlo, ¿no? No, claro, mi amor. En Armando podemos confiar. Pero ¿sabes de quién estoy desconfiando? ¿De quién? De Clarita. Doña Clara y eso. Porque es que Clara estuvo aquí antes de que llegara Armando. Y estuvo aquí llorando y todo y me quería contar algo y al fin no me dijo nada y salió corriendo. Qué vaina desconfiar de todo el mundo, ¿no? Como en el fútbol, en la jugada. Mi amor, ¿y cómo le fue con el capitán? Más o menos. Le conté acerca de mis sospechas sobre doña Alicia. Pero me pasó un dato que me dejó bien preocupado. Pues él dice que lo mejor es que usted se vaya de aquí un tiempo, protegerla. Y usted se cuide porque de pronto Rodolfo le puede hacer daño. No, no, mi amor. Pero yo no lo voy a dejar a usted solito. Tatiana, debería escucharlo. Rodolfo está totalmente desquiciado. Yo me di cuenta cuando me secuestró. Es más, podría hacerle daño. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Calvita. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Bien, Clarita. ¿Y tú cómo sigues? Bien, bien. Clara, me dio la impresión de que tú querías decirme algo y no me dijiste que era. ¿Yo? No, no. Tatiana, simplemente me sentía muy deprimida y quería hablar con alguien. ¿Segura? Sí, claro. Tú sabes que me puedes contar cualquier cosa, ¿verdad? Lo que sea. Y que nosotras somos amigas y que te voy a entender, ¿verdad? Ay, Tatiana, tú eres tan... tan bonita. ¿Tú quieres que hablemos? Tatiana, si yo no hablo contigo, yo me voy a enloquecer. Abuso mi apartamento. Sí.